Gracias y paz, amados hermanos. En este vídeo intentaré ser breve, aunque yo sé que cada vez que digo seré breve, daré un poco igual mis palabras porque las personas saben que luego empiezo a hablar y no sabemos cuándo este hombre para. Pero en este día quería responder una pregunta interesante, porque normalmente las preguntas que me llegan por correo electrónico tienen que ver con cuestiones de la vida diaria, con dudas o con consejería, o muchas veces llegan preguntas con alguna cuestión teológica o alguna duda doctrinal. Pero abrí un día mi correo hace un par de días y recibió un email en el que estaba escrito lo siguiente. Juan Manuel, nos hemos dado cuenta que tu canal, por tu forma de predicar, por las cosas que expones o por los temas que denuncias, se ha vuelto un canal lleno de haters, de personas y en el ámbito creyente que realmente aborrecen y odian tu contenido y que realmente no te soportan y lo expresan muchas veces en sus comentarios. Y me preguntaba, ¿cómo haces para tratar a esos haters? ¿Cómo ves a esos haters? ¿Qué sientes por esos haters? Por esas personas que te odian y que te aborrecen. Y dije, oye, pues voy a hacer un vídeo breve, voy a procurar ser breve, decir dos o tres cosas muy rápidas en cuanto al tema de los haters. Miren, en primer lugar, hace tiempo decidí no hacer mucho caso a los comentarios. Es decir, cuando yo descubrí que había un botoncito en Facebook que si yo le daba a la publicación y le ponía desactivar notificaciones de esta publicación, no me llegaba ningún mensaje de Facebook o de YouTube como alguien ha comentado tu publicación, alguien ha comentado tu publicación, porque antes abría mis redes sociales y yo abría mi teléfono y veía, wow, mira, alguien comentó. Entraba y de golpe veía que se había liado una, frases de todo tipo, cosas de todo tipo y eso pues empezaba a robarme mucho tiempo. Incluso notaba que a veces estaba pensando diciendo, a ver si alguien ha criticado algo y entraba. Y veía que me robaba tiempo, me robaba atención, me distraía, hacía que incluso me despistara de mi trabajo. Podía estar trabajando en otras cosas, preparando materiales, preparando nuevos vídeos y a la vez pensando en si alguien estaría criticando el último que habíamos subido. Entonces cuando descubro la pestañita de desactivar las notificaciones de esta publicación, decido darle a todas. Ahora todas las publicaciones entro cuando son publicadas, le doy al botoncito y no recibo ninguna notificación ni de YouTube ni de Facebook en cuanto a los comentarios porque así lo deseo. Entonces si yo en alguna ocasión por alguna publicación en concreto deseo comentar o ver algún comentario, entro y lo hago. Pero normalmente no los veo. ¿Por qué? Porque creo que es una manera de guardar el corazón. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen comentarios demasiado buenos y ¿por qué voy a decir esto? Hay gente que empieza a hacer comentarios como no eres una bendición, no está mal o pero estos desfasados sí que no creo que sean apropiados. No hacen falta más siervos de Dios como tú, hacen falta más pastores como tú en nuestro país, pastores como tú no hay aquí en mi país y yo pienso ¿cómo que no? Hay como yo y mil veces mejores que yo en cada país. Lo que pasa que yo entiendo que les gusta el contenido, que disfrutan los mensajes, pero eso si tú no guardas tu corazón te puede llevar a la arrogancia, a la soberbia, al orgullo, a la altivez. Entonces los elogios yo creo que hay que mirarlos como con el rabillo del ojo, como no haciéndoles mucho caso. Porque no nos gustan las críticas pero nos encantan los aplausos. Entonces por un lado no veo los comentarios que son buenos pero tampoco veo los comentarios que me pueden herir. ¿Por qué? Porque los haters no hacen críticas constructivas con respeto y con educación. Los haters simplemente manifiestan odio, insultan y cosas similares. Un hater no es una persona que piensa diferente y lo expresa de una manera educada. Es una persona que directamente te aborrece y va a dedicar su tiempo y sus días para intentar difamarte y hacer cosas y hablar de ti. Hay un par de pastores por ahí que lo hacen en sus canales. Uno empezó a hablar incluso de lo que como o dejo de comer. Es decir, yo entiendo que como nosotros haya gente que diga, mira, este mensaje Juan Manuel no me gustó, no me parece bíblicamente acertado lo que dijo, pero ya cuando alguien empieza a sacar fotos personales tuyas, es decir, esa persona se ha metido en tus redes sociales, ha entrado en tu Instagram o en tu Facebook personal, porque eso no lo tienes en la página pública. Entonces se ha metido ahí en lo personal, ha hecho un trabajo de investigación, ha descargado las fotos. Fotos en las que salen niños menores de edad que no ha pedido consentimiento a sus padres. Porque el problema no es que digas, Juan Manuel come mucho, es un glotón o se da la vida lujosa o lo que tú quieras decir de mí, porque al final los que me conocen saben qué vida llevo. Pero lo que importa al final es que has tomado fotos donde aparecen otras personas y eso es totalmente denunciable. Incluso alguno lo iba a hacer y frenamos, como diciendo, déjalo de lado, no importa. Pero personas que habían visto fotos de sus hijos en ese vídeo y que podían denunciar porque aparecen menores sin el consentimiento de sus padres. Entonces eso es un hater, una persona que no está hablando solamente de una discrepancia, sino una persona que está atacando tu vida personal, tu vida personal. Como si yo me meto porque ese anda con un gorro de campesino o porque ese usa camisas de marca y ya digo, no, lleva una camisa de marca cuando la gente no puede ni vestirse, anda como cash luna. Ah, no, no, mira, ese es comió ayer en un restaurante cuando la gente no puede ni comer, anda de esa... No, hombre, eso es un hater. Eso no es una discrepancia en una opinión, eso es un hater, una persona que te odia, que te aborrece y que te va a querer atacar para difamarte. Porque lo que hace un hater es intentar que la imagen que muchos tienen de ti, a lo mejor de alguien íntegro, de alguien que se guarda para el Señor, la destruyan para que la gente tenga una imagen distorsionada de quién eres realmente a través de crítica y murmuración. Como digo, hay una diferencia muy grande entre discrepar y atacar. Entonces, pero aún así verán que yo no denuncio esos vídeos, no denuncio que tomen mis fotos, no denuncio que hagan esas cosas. Pero en primer lugar desactivo las publicaciones para guardar el corazón. Porque somos humanos y esas cosas, pues, nos pueden provocar rabia, nos pueden provocar ira. Por ejemplo, hay haters que como saben que yo no reacciono, como saben que yo no ataco, como saben que yo no respondo a esos anzuelos que tiran a ver si pico, pues se acaban mencionando incluso a mi esposa. Y a eso me parece súper rastrero, me parece vil, me parece detestable, me parece que una mujer que ni siquiera se pone en las redes a hablar de nadie, es decir, yo lo hago, yo comento errores ajenos, yo comento discrepancias en cuanto a doctrina o prácticas de algunos lugares, pero mi esposa nunca ha hecho eso, nunca se ha puesto delante una cámara, no le gusta y no se pone a no ser que sea a veces para compartir una alabanza o algo similar, pero no está hablando de otras personas, de otras congregaciones, pero como las personas ven que yo no reacciono, entonces piensan, bueno, si le pegamos a él y él no reacciona, peguémosle a quien él ama. Y entonces empiezan a hablar mal de mi esposa, a difamar a mi esposa. Reconozco que en esos casos, cuando alguien me escribe, me dice, mira Juan Manuel lo que están diciendo de tu esposa, mira lo que están diciendo de Ecclesia en las redes, ahí sí que me caliento un poco, ahí sí que incluso tengo que orar al Señor para no actuar de una manera inapropiada y recordar que ante todos somos creyentes y que incluso debemos responder al odio de una manera cristiana. Entonces no veo los comentarios. Segundo lugar, amo a los haters y no digo amo a los haters en un sentido de, miren, amo a, amo que me critiquen, amo que me ataquen, amo, no, no, no soy una persona que disfrute de las críticas y del odio hacia mi persona. Amo a los haters en el sentido de que el Señor dijo, amad a vuestros enemigos. Yo no solo tengo que amar a los que me quieren, tengo la responsabilidad de amar a mis enemigos y si esos enemigos están en las redes, así que yo tengo que amarlos. Amo a ese hombre que dijo que yo era un glotón y que comía con mis secuaces mientras millones pasaban hambre. Amo a esos hombres que en sus redes sociales me llaman perro. Amo a esos hombres que en sus redes sociales me llaman puerco. Amo a esos hombres que en sus redes sociales me llaman hereje. Amo su alma y por eso no me dedico a contestarles y atacarles personalmente. Si eso pasa en el mundo cuando yo no era creyente, no simplemente hago un vídeo, viajo hasta su casa y los enfrento cara a cara, pero no somos de este mundo y ahora debemos responder al odio pues con amor y simplemente dejarlo. Ellos disfrutan haciendo eso, ellos me odian, ellos me aborrecen, no pasa nada. Mi deber es amar a los enemigos. Entonces en cierta manera tengo la responsabilidad de amar a los haters, la responsabilidad de amarlos a los ojos del Señor. No digo que sea fácil, nadie dirá que es sencillo amar a personas que te odian, que te critican y te difaman. Como digo, no tengo nada en contra de personas que han dicho, mira, quiero comentar este vídeo de Juan Manuel, él dice esto, yo creo que la Biblia dice esto. Y yo digo, no, perfecto. Hay cosas en las que podemos discrepar y me encanta cuando lo hacen con educación y con respeto. Ya cuando ves algo personal es cuando ofende y hay igual, tenemos que amar a esas personas. Es nuestra, es nuestro deber cristiano, amar al prójimo, a todo el prójimo y amar a nuestros enemigos. En tercer lugar, sí que es verdad que con las personas que a veces nos ayudan bloqueamos a ciertos haters. Por ejemplo, cuando alguien dice, mira Juan Manuel, creo que te has equivocado, creo que la Biblia dice esto, esto y esto, nosotros solemos dejar los comentarios. Pero hay ciertos comentarios que vamos a bloquear. ¿Por qué? Porque la página es nuestra. La página es nuestra y por lo tanto, si nosotros en nuestros principios y valores creemos que hay gente que está haciendo algo inapropiado a nivel cristiano, lo podemos bloquear. Sé que habrá mucha gente que dirá, te quejas de libertad de expresión y tú bloqueas. Bueno, pero nosotros debemos entender a quién bloqueamos, no al que piensa diferente. Miren, volvemos a lo mismo. Hay gente que dice, mira, yo creo que la Biblia dice esto, esto, esto y lo hace con la mayor educación y respeto. Si ustedes ven los vídeos, verán que hay muchos comentarios que discrepan y siguen ahí, incluso otros les contestan, no nosotros, y no van a ser bloqueados. Pero si hay un comentario que habla de mi esposa bloqueado y ese hombre ya ni siquiera va a entrar en las redes, porque una vez lo bloqueas ya no tiene acceso ni al canal de YouTube ni a la página de Facebook, entonces ya no puede comentar nada más. Si insulta, será bloqueado. Si ataca directamente de manera personal, será bloqueado. Y si es una persona de lo que nosotros consideremos una secta, será bloqueado. Si nosotros vemos no que sea una discrepancia de un hermano en la fe, sino que es alguien de una secta que está confundiendo a las personas para llevarlos a una secta y nosotros creemos que eso va a perjudicar espiritualmente a los que tengan poco conocimiento y puedan leer el comentario, será bloqueado. Así que los haters no los podemos evitar, pero podemos aprender a lidiar con ellos. Así que desde aquí yo quiero decirle a esos haters que los amo en el Señor, que oro para que el Señor me ayude a respetarlos y amarlos plenamente, que entiendo que no todos pensemos igual, que hay una gran diferencia entre discrepar, pensar diferente, incluso mostrar un error teológico a atacar a una persona. Ya lo dije en su momento, yo no me he puesto a hablar de el matrimonio o el divorcio de Maldonado y he hecho salseo sobre ese asunto, porque eso es la persona de Maldonado, más allá de que tenga mi opinión al respecto. Sin embargo, cuando hago un vídeo es por los mensajes y doctrinas de este hombre. Cuando atacamos a la persona, ya estamos tocando cosas mayores, porque debemos entender que detrás hay familia, hay una madre que ve ese mensaje, hay una esposa que ve ese mensaje, pueden haber hijos que ven ese mensaje y pueden salir enormemente lastimados. Yo tengo una madre que no es creyente y que ella sigue mis redes y a veces ve los comentarios de las personas. Ustedes creen que para mi madre, que no es creyente, a veces ver comentarios de personas que son creyentes, diciendo las cosas como las dicen, qué le puede transmitir. Entonces, ella ve esas cosas y como madre le lastima que hablen mal de su hijo, pero yo le he hecho entender que su hijo también se ha metido en unas cosas que tienen esas consecuencias. Por lo tanto, amo a los haters, tengo que amar a los haters, respeto las discrepancias, pero serán bloqueadas todas aquellas cosas que sean ataques personales, ataques sobre personas que yo amo, que no soy yo, y mensajes que vengan de sectas que realmente no sea una discrepancia, sino una herejía absoluta. Así que espero haber explicado todo esto bien, haber dedicado estas palabras para dejar claro esto. Deja tu comentario, me gustaría saber qué piensas o qué actitud deberíamos tomar con los haters. ¿Deberíamos bloquear más cosas? ¿No deberíamos bloquear nada? ¿Crees que es adecuado tocar ya temas personales y más diciendo que somos creyentes? Deja tu comentario en este vídeo que ya veo que va por 14 minutos cuando dije que iba a ser breve. Así que desde ya, perdónenme a aquellos que empezaron el vídeo pensando que sería breve y se nos extendió un poco. Pero bueno, ayúdennos a compartirlo, déjenle un like si les gustó y dejen su comentario. Recuerden, con respeto, no vaya a ser que acaben siendo bloqueados también. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.